Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo vivo, Cristo. Tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Y yo no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el cálice, tu sangre, que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús.